¿Qué es el Hotel Enzo? Bueno, estoy en Córdoba, en la ciudad de Villa Carlos Paz, en el departamento de Punilla. Este es el Hotel Enzo, en donde estoy parando. Estamos en julio del año 2019. Estoy desayunando, bien temprano, 7 y media de la mañana. Como se puede ver, mucha gente no hay, bien temprano, todavía es de noche, está afuera. Y bueno, ahora en un ratito termino de desayunar y me voy a hacer el ascenso del Cerro de la Cruz. Así que, bueno, ahora me voy para allá. Ahora sí, ya terminé de desayunar. Como se puede ver, está amaneciendo, hermosa postal de Villa Carlos Paz. Así que, ya estoy listo para ir rumbo al Cerro de la Cruz. Bueno, ahora sí, acabo de llegar al pie del Cerro de la Cruz. A través de este sendero, de esta escalera, se sube hasta la cima del cerro. Que son aproximadamente, en la cima son, estaríamos a los mil metros sobre el nivel del mar. Y dicen que desde allí arriba se puede ver una muy linda panorámica de la ciudad de Carlos Paz. Así que, bueno, vamos a arrancar el ascenso. Ya hice aproximadamente 100 metros. Y bueno, ya podemos estar divisando vistas como estas de la ciudad de Carlos Paz. En pleno amanecer. La verdad, muy lindo. Como se puede ver, el sendero es muy pedregoso. Y bueno, obviamente todo en subida. Seguimos subiendo. Ya son casi las 8 y media de la mañana. Y como se puede ver, no hay nadie. Estoy yo solo subiendo el Cerro de la Cruz. Mejor. Más tranquilo. Y todo para mí solo. Sigo ascendiendo. Ya acabo de hacer aproximadamente 300 metros. O un poco más. Y miren lo que es esta vista. Hermoso. La ciudad de Villa Carlos Paz de fondo. Y acá vemos el río San Antonio. Que desemboca en el dique San Roque. Una vista privilegiada. Mientras vamos ascendiendo este Cerro de la Cruz. Mientras, bueno, ahora estamos viendo la ciudad de Carlos Paz y el lago San Roque de fondo. Lo que se va haciendo es el Vía Crucis de Jesús. Esta, por ejemplo, es una de las estaciones. Sería la estación número 8. En donde dice Jesús consuela a las mujeres. Así que nos faltan todavía unas cuantas estaciones hasta llegar a la cima del cerro. En donde está la cruz. Una cruz bastante importante. No sé cuántos metros tendrá, pero dicen que es muy grande. Así que bueno. Vamos a seguir. Seguimos ascendiendo por un camino... ...muy pedregoso. Y bueno, allá a lo lejos se puede ver que ahí hay otro mirador. Vamos a ver cómo se ve la ciudad de Carlos Paz. Impresionante. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estoy a muy pocos metros de la cima del cerro. Así que vamos de a poco llegando. Cada vez más arriba. Ahí vamos, ¿eh? Y ya quedan solo unos pocos metros para llegar a la cruz. Vamos subiendo los últimos escalones. Y sí, ahí está. Ahí tenemos la enorme cruz. Y mira a Carlos Paz. Bueno, acabo de llegar a la cima del cerro La Cruz. Me tomó aproximadamente entre una hora y cuarto y una hora y veinte el ascenso. Igualmente, bueno, lo hice parando, enviando los paisajes, sacando fotos, filmando un poco. Así que en una hora o menos, 50 minutos, se puede llegar a hacer si uno no va parando. Así que bueno, es un paseo muy, pero muy recomendable con vistas panorámicas hermosas. Así que yo creo que toda la gente que venga a esta zona de Córdoba, si lo pueden hacer, sería bárbaro. Porque la verdad que a mí me encantó y vale la pena levantarse temprano y hacer este ascenso. Así que bueno, ahora terminamos el video con la cruz de Fonte. ¡Gracias! ¡Gracias!